Gracias por permanecer con nosotros, acá en De Mañana llegamos al momento de la entrevista central y nos placer recibir grandemente a la maestra Ana Rita Guzmán, ella fue directora del Centro Universitario Regional Nordeste en el 2002-2008 periodo, hoy día UAS Recinto San Francisco de Macorís y además sigue dando docencia en el ámbito de la sociología en la sede de la UAS, buenos días, bienvenida maestra, que gusto, fue mi profesora también que placer tan grande, profesora de medio San Francisco, placer tenerla aquí, coméntenos háblenos, que está pasando en la sociedad dominicana que vemos tantos cambios y unas condiciones que hasta nos atemoriza salir a las calles, bueno, sociológicamente, sociológicamente vamos a dar una visión sociológica de lo que es la realidad social, agarrándonos de lo que es el concepto de postmodernidad, ustedes saben que, bueno, una cosa es la realidad per se y otra cosa es, son las teorías y las conceptualizaciones que se construyen para tratar de explicar esa realidad que justamente está, digamos que la sentimos pero que no tenemos explicación. Entonces se habla de la postmodernidad, que es un concepto que está muy de moda y que intenta explicar cómo la sociedad de hoy se encierra en el individualismo, lo que nosotros los sociólogos llamamos la atomización social, cada uno de nosotros como un átomo que se cree independiente en su mundo. Exacto, lo que es el relativismo de los valores, lo que es actuar sin consecuencia y lo que Bauman, un famoso quizá el sociólogo del siglo, llamaba la sociedad líquida, donde ya los valores y los vínculos no son, digamos, no tienen un sentido de permanencia sino que son fluidos, que son constantes, las relaciones amorosas no duran, los vínculos de amigos son superficiales, es decir, no solo es la sociedad dominicana, es el mundo que tiene un proceso de transición. Yo diría que justamente la sociedad nuestra es de transición y ¿qué nos falta? Nos falta la visión histórica que no la podemos tener porque lo estamos viviendo. No sé si me doy a entender. Es decir, en algunos años va a ser más fácil entendernos, pero ahora mismo estamos en transición entre lo que es real y lo que es ideal. Maestra, vamos a permitir que pase Tere con el cafecito caliente para entonar aquí. En este proceso de hibridación cultural, ¿nosotros podemos hablar de generaciones perdidas aquí de valores en nuestro país? Bueno, a mí como socióloga me gusta hablar no de pérdida de valores en sí, sino de jerarquización de los valores. Es decir, hay valores que en un momento estuvieron, digamos que de una escala del 1 al 10, estuvieron en el 10 y hoy ese mismo valor está en un 4, por ejemplo. Un hijo, un muchachito, hijo de una amiga mía que es divorciada, le dice, mami, quiero que te busque un hombre que tenga sentimiento y corazón. Es decir, es un niño que está hablando, pero está hablando justamente de lo que son los valores hoy en día. Digamos que lo pongo más sencillo. Cuando en mi casa llegaban los enamorados, mi padre decía que había que saber, y lo voy a decir popularmente, qué pata puso ese huevo. Porque las personas se buscaban... El historial de la persona. Un pedigree. Exactamente, ¿no? ¿Por quién eran las familias? Hoy en día, si llega una jipeta a tu casa, pues ya no se pregunta por qué... Llegó una jipeta. Llegó una jipeta y la sola jipeta... Hay un famoso libro que es La Sociedad del Espectáculo, que habla de cómo esta sociedad ha ido sustituyendo lo que son las relaciones sociales por relaciones simbólicas. Por ejemplo, sustituimos el ser por el tener y el tener por la apariencia. Es decir, que aunque yo no tenga, tengo que aparentar que tengo. Y ahí va un punto fundamental, el uso de las redes sociales. Hoy día es un boom y es inevitable no reconocer el poder que tiene. Para los periodistas, fundamental. Claro, hay que verlo con cierto ojo crítico para pasar por un sedazo que es verdad y que es mentira de lo que ahí se pone. Pero es un escenario idóneo para mostrar la vida de la gente hasta el punto de vista que usted quiera que se metan en su intimidad. Pero ahí se vende imagen de felicidad que no es. Claro. Entonces proyectamos a veces mensajes equivocados que hacemos daños a la población, sobre todo a los niños. Yo te diría que la revolución tecnológica nos ha llevado, por ejemplo, a construir conceptos nuevos, como lo es la cibersociología. Porque la sociología, por ejemplo, tradicionalmente se basaba en lo que eran los vínculos, las relaciones, los actores sociales y su contexto social. Hoy en día está por intermedio lo que es la máquina. Entonces ya no es suficiente para hablar de sociología para entender esos vínculos, sino que nos hemos inventado un concepto que es el de cibersociología. Pero volviendo a lo que son, digamos, las redes, lo que son los vínculos a través de estas plataformas tecnológicas, con un clip tú construye un muro y con el mismo clip construye un puente. Entonces de eso se trata justamente, ¿no? Entonces la esfera entre lo que es privado y público pues es difusa, tan difusa que pudiéramos decir que es como una telita de cebolla, ¿no? Entonces nos presenta, digamos, desafíos en términos personales y en términos de lo que es la construcción tuya de tu identidad como sujeto social por en un contexto que no favorece ese contexto social. Es decir, a veces tú como persona, como individuo, como sujeto social, quieres hacer una construcción, digamos, este es el camino, pero los contextos sociales que tenemos, ¿cuáles son? La atomización social, el consumismo, tenemos un dios que es el dios del mercado. Sí, sí, sí. Y entonces hay un proceso creciente de lo que nosotros llamamos la secularización, que es el alejamiento de lo que son las prácticas religiosas, ¿no? Que en su sentido más ortodoxo, a mí particularmente, no me parece que contribuyan tanto, pero que en el sentido de lo que es la espiritualidad, sí es importante, ¿no? El sentido del crecimiento espiritual y de que uno no solamente es carne, hueso, tendones. Entonces, perdón, déjame acabar la idea. Entonces, la xenofobia, el consumismo, el relativismo cultural, todo es según cada cual. Por ejemplo, y me voy a meter en una tierra moveriza ahora. Nosotros los dominicanos no creemos mejor que los haitianos porque ellos son más negros y porque son más pobres. Y hasta hemos escuchado expresiones de que debería venir otro terremoto porque ellos no piensan como nosotros pensamos o porque sus referentes culturales son diferentes a lo nuestro. Porque es muy bonito hablar, lo grande es llevarlo a la práctica, ¿no? Y eso es lo que no hace falta. Por eso es que hablamos que hay una crisis de utopías, tenemos una crisis de sueños. Hay una deshumanización. Es un tema muy complejo, como la misma naturaleza humana. Yo difiero de usted en el tema de que sea una posición racista. Es una posición de Estado que debe de tener un control fronterizo porque nos lo están imponiendo. Pero eso lo podemos tomar. Ella no ha hablado de migración. Bueno. Yo he dicho que en términos culturales, a ver. No creo. En el corazón de todo desarrollo revolucionario de un país, ¿qué está? La cultura. Claro. Y la nuestra, ¿dónde la hemos dejado? La cultura, ¿no? La cultura. La nuestra. Entonces, ¿tenemos falta de estética, falta de arte? ¿Dónde está el arte? ¿Cómo está San Francisco de Macorí con el arte, con la cultura? No existe. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros niños? Es un asunto de aprendizaje. ¿Por qué se reproduce la corrupción? Porque lo vemos correcto. Porque lo vemos oportuno. Porque estoy esperando mi turno para yo repetirlo. No, ya esto no creo que deba llegar ahí, porque la verdad que ahí sí nos destruimos. Exacto. Pero ¿y de qué estamos hablando? De una sociedad. Hace rato quiero hacerle una pregunta. Totalmente excluyente y que en su desarrollo no contempla la inclusión social. En todo esto, desde su visión, la familia, ¿dónde está? ¿Qué rol debe asumir hoy la familia? Mira, yo diría que la familia es la gran cenicienta de la sociedad. En el sentido de que sigue siendo el agente de socialización más importante dentro de lo que es el conjunto de instituciones que rige la vida social, administrativa de cualquier país. Pero es la cenicienta porque todo lo malo se le pega a la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que la familia, Francis, no está en una, digamos, que en un cofre de cristal, aislada. ¿A qué, a los cuántos años fueron tus hijos ahora a la escuela? Lo mío del año nueve meses, ¿no? De los tres, dos años, algo así. Entonces, yo con seis años lloraba para que me inscribieran en la escuela. Yo fui de los pocos niños que lloraron porque quería ir a la escuela. Y en mi tiempo se inscribía a los siete años. Entonces, la familia ha sido sustituida en gran dimensión por lo que es la presencia de otras instituciones que están asumiendo roles que tradicionalmente eran de la familia y que hoy la familia pues no lo puede desarrollar. Entonces, ahí está el barrio, por ejemplo. Ahí están, por ejemplo, los medios de comunicación. Tú ves a los niños como bobos, como tontos, como puros idiotas en un restaurante y los padres, en un restaurante por decir un sitio, ¿no? En cualquier parte. Y entonces, le tienen esa herramienta, una tablet, desde que chiquitica, para que se tranquilice. Entonces, nos lo enseñamos a socializar. Entonces, ¿qué pasa con la familia? Que la familia no está sola. ¿Y por qué ha ido perdiendo autoridad? Y déjame decirte que en esta sociedad, la familia, o sea, una de las características justas de esta sociedad es que hay una flexibilidad con relación a nuevos tipos de familias que antes eran impensables. Maestra, en esta parte social del comportamiento humano, el pueblo dominicano con tanta violencia, hijos matando padre, padre matando hijos, todas estas expresiones violencias, matando a sus parejas violaciones, ¿qué nosotros podemos esperar en los años venideros, visto de esta parte social de lo que está sucediendo? Bueno, nosotros como sociedad necesitamos una sacudida muy importante. Una sacudida que obviamente tiene que comenzar por las altas jerarquías, por los proyectos de desarrollo, por rescatar el tema de la cultura, que poco a poco es un tema que quizás no se le está dando la trascendencia que tiene, y en la construcción de nuevas identidades de los sujetos. Tenemos que trabajar mucho con los niños, tenemos que trabajar mucho con los jóvenes. Por ejemplo, con los jóvenes tenemos un estigma, una visión negativa. Cuando tenemos tantos jóvenes talentosos, tantos jóvenes chulos, tantos muchachos con deseo de aprender, pero nos quedamos solamente en los tatuajes, nos quedamos solamente en la juca, nos quedamos en los piercings, es decir, nos quedamos en la sábana, pero no en la fiebre, no trascendemos. Entonces, como nación nosotros necesitamos una buena sacudida, porque bueno, no todo está perdido, no podemos, y yo como educadora no puedo hablar. A mí los discursos de derrota no me gustan. O sea, a mí me gusta analizar y al mismo tiempo visualizar que justamente el mundo puede ser mejor, que cada uno de nosotros puede ser mejor, que como actores sociales podemos construir un mundo que sea más solidario. ¿Qué es lo que es la cultura? La visión del otro, de cómo yo te veo a ti, de cómo yo veo a Raquel como mujer, y los prejuicios que yo puedo tener como mujer en contra de otra mujer, que se nos ha enseñado tradicionalmente a ser opositora de nosotras mismas. Competir. A competir, pero no apoyarnos. Entonces, yo sí creo que hay un proyecto, y en ese proyecto yo ubico lo que es la educación y lo que es la cultura, para la construcción de un ser humano, donde se rescate lo que son los grandes valores, como la solidaridad, como lo que es el bien, como lo que es la verdad. El propio valor a la vida, el respeto de uno mismo, a la vida de uno y a la de los otros. Y vemos gente que matan al otro por un simple rayón del vehículo. Sí. Raya el vehículo y ya, y saca una pistola y lo matas. Exactamente. Porque supuestamente se burlaron de ti, entonces, tampoco nuestra personalidad está tan baja, tan deprimente, que no podemos aceptar ni siquiera una burla. Sacamos un arma y acabamos con la vida, como ocurrió recientemente. No, no, es una cosa terrible, ¿no? Tenemos cero tolerancia a los errores, a los errores, entre comillas, del otro, ¿no? Entonces, por eso reaccionamos. Entonces, hay que, necesitamos un cambio, pero no todo está perdido, ¿no? No, ahí tenemos una juventud que yo apuesto a la juventud. Muy bien. La juventud como sujeto social contemporáneo, transformador, exquisito, con nueva visión de ver el mundo. Ya quisiera yo ver el mundo como lo ven los jóvenes de hoy. ¿Qué le agregaría a esos jóvenes? Ah, disciplina, disciplina, sobre todo eso, espiritualidad, ¿sí? No podemos, los grandes proyectos de las familias, sobre todo de la familia de clase media, como decía Bauman, terminan los grandes proyectos en un centro comercial los domingos. ¿Cómo creemos que nos hacemos a partir de lo que consumimos? Entonces, a los jóvenes, yo le agregaría eso, mucha arte, mucha arte, 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 estética, ¿no? Sentido de pertenencia. Lo del tema de Haití no quedó muy claro entre tú y yo. Otro día lo vamos a hablar, ¿no? Sí, lo vamos a discutir, porque no es el tema migratorio. Esa música que terminamos ya. Así es, maestra. Y sobre todo usted habla hablando de esos valores de la juventud. Tras una pequeñísima pausa, vamos a tener una comisión de Lucilia Pepín, que vienen unos jóvenes a presentarnos una novedad, un proyecto que ellos han creado, porque en la juventud hay que confiar en ellos, por supuesto. Crearles las herramientas, las puertas, los abanicos de posibilidades para que se desarrolle. Muchísimas gracias, maestra, Ana Rita. Me voy con el deseo de hablar, ¿eh? Sí, claro. Sí, tenemos que coordinar otra cita. Pero ya debe estar coordinado la otra cita, porque el productor se ha dado cuenta de la importancia de los temas que usted trae. Así es, muchísimas gracias, maestra. A ustedes. Nos toca una breve pausa, retornamos con los estudiantes de Lercilia, Pepín. Quédense con nosotros. Quedamos aquí.